El Ejército de la Vida El Ejército de la Vida ¿Tiene que estar dentro? El Andorra no está dentro ¡Gracias! 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 ¡Aparro! No, no, no. No, no, no. Qué moleo, pollito. No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué pasa? Vale Si que a lo mejor te consumas más el Discord Eh, no Era en la otra Bienes 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 Seguimos en la otra Bienes 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 Salmo tres si quieres ya, disfrúenme. Salmo tres si quieres. Ese tiene peor de freno que este. Salmo tres si quieres. 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 Cuidado. Salmo tres si quieres. 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 Salmo tres si esta preparado para eso. El techo en el techo. Salmo tres si quieres. 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 Ya. Tampoco mucho, eh. Ya que se va, se pira y se queda tulipán. A ver... Bueno, pues que lo quiera ver, que lo compre y lo mire. Bueno... Pues sí, hay que probar un día si... ...cala, no te me pego.